Él perforó vejiga e intentó parchar cuando me abrieron y encontraron una bola de puntos. Yo le explicaba al doctor, si él hubiera puesto en el expediente que me perforó la vejiga, porque se dio cuenta que me perforó la vejiga porque parchó, otra cosa sería en mi expediente, no hay nada. Entonces, si usted me dice que sí va a matarme, sí, sí va a matarme. Además, el médico trabaja en el hospital general y tiene una clínica particular. Yo me seguía sintiendo adolerida y mal, pero justamente estaba cargando con la culpa o la sensación de que no era una buena madre o una buena mujer. Yo decía, ¿cómo exprimas en el hijo mis días cuando se construyó mi hijo? ¿Por qué no puedo matar ese dolor? Yo tengo que poder, y también trataba de eliminar todos mis síntomas. Llévenme al seguro, pero antes de venir a una clínica particular, es que yo tengo algo. Me dijo, no sé con quién me voy a encontrar, pero te voy a encontrar. Dijo, sé que es tu primer hija, sé que tienes deseados de más hijos, y te aseguro que voy a hacer lo posible. Y yo, rescatar lo que se pueda rescatar. Y pasaron dos o tres días y la fiebre no se veía. Justo lo que estaba en el cruzado era lo que hacía que yo no mejorara. Y ya de ahí, pues ya, me quitó la matriz y un pedazo de monja estaba en el cruzado. Cuando yo identifique que lo que a mí me pasó fue violencia obstétrica, yo lo tenía muy definido. Y hasta en mi trabajo tengo mi libro. Cuando alguien me va a ver, yo bajo con mi libro y se empieza a plantear que es violencia obstétrica, porque nuestro objetivo es que no les pase a las que siguen. Y en corto, mi hermana, mis amigas, mi familia y mi hija, en base a lo que a mí me ocurrió, poder informar a otras mujeres o compartir a otras mujeres qué es lo que tienen que defender, qué es lo que tienen que saber. Pero sí quisiera vivir en México con más oportunidades, con más respeto. A mí me agobia mucho todo lo que pasa aquí en mi estado, con respecto a las mujeres, cómo se retona de algo muy chiquitito, de un trato muy chiquitito se puede magnificar. Si quisiera, pues, un México feminista.